Caminando con Jesús, primero de octubre. La turbación de Jesús. Ahora mi alma está agitada, y que diré, Padre, libérame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Ver Juan 12, del 27 al 28. Jesús está hablando, y de pronto se da cuenta de que le llega la hora de su muerte. Le amenaza el miedo. Pero quiere pasar estos duros momentos para gloria de su Padre. ¿Cuántas veces te sentirás turbado como Jesús? Siente la angustia ante lo que se le avecina, pero admira cómo no rechaza la crucifixión. No, sino que cimenta y asienta su vida en la voluntad de su Padre. Obedece hasta la muerte de cruz. Aprende a buscar la gloria de Dios en la manifestación de su voluntad cuando te sientas mal, te sientas triste, sufriendo ante el mal que se te puede avecinar como ser humano que eres. Él te dará siempre mucha fuerza para superar aún lo más difícil que se te presente. Tu único afán debe ser buscar siempre la gloria de Dios en tu vida, y particularmente en todo lo que te lleva a sufrir. Señor, ¿cómo aceptas lo que te hace sufrir y te ocasiona turbación y angustia? ¿Ves la voluntad de Dios en todo lo que te sucede? ¿Ayudas a consolar en los momentos malos a quien no sabe sobrellevar las cruces del camino? ¿Acompañas a Jesús en estos momentos tan difíciles previos a su hora? Señor, cuando me sienta turbado, cuando me sienta triste, cuando vea el sinsentido del dolor, que sepa agarrarme a tu voluntad, y que con mi aceptación glorifique tu nombre y tu vida. En estos momentos te repetiré, sagrado corazón, en vos confío. Gracias. 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 Gracias.